Crack, la selección mexicana sub-23, logró ganarle por 1-0 a Uruguay y con eso llegó a los cuatro puntos que lo colocan en el segundo lugar del grupo A en espera de lo que ocurra entre Chile y República Dominicana. El tri de Ricardo Cadena lució mejor en comparación con los partidos anteriores, sin embargo fueron dos caras las del cuadro nacional, en el primer tiempo tuvieron el balón, consiguieron un penal que por cierto fallaron y consiguieron un golazo gracias a una gran jugada de Jordan Carrillo. Bueno amigos, ante ello así reaccionó la prensa uruguaya tras ser eliminados. El entrenador no erigió a los jugadores, le dieron una lista restringida y esto es pagar los platos rotos de que era eliminado con una selección mexicana a medio pelo, medio pelo la selección mexicana, porque muy poco, absolutamente muy poco, en el futuro seguramente aparezca en el fútbol internacional. Muy bien, Carrillo entonces de Ayumbo al partido. Ha quedado eliminada la selección uruguaya de los Panamericanos perdiendo frente a una selección mexicana que no fue mucho más que Uruguay, encontró sí, una gran jugada del número 10, gran figura. Carrillo, una jugada individual tremenda para el gol que terminó poniendo en su propia meta a la Zandilia, finalmente fue golesentar a Uruguay. Crack, el equipo mexicano sufrió mucho en la segunda parte, cuando Uruguay los encerró y estuvo cerca de empatar, solo en los últimos minutos cuando el cansancio era evidente y los jugadores mexicanos agarraron confianza. Crack, México ganó sufriendo pero consiguió finalmente el triunfo que le da vida en los Juegos Panamericanos. Bueno amigos, hasta aquí el video, hasta la próxima.